Entre los cambios anunciados está la división del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables en dos carteras de Estado. De ahora en adelante, Ecuador tendrá el Ministerio de Petróleos y el de Minas como dos instituciones independientes. Tal como lo anunció el presidente Rafael Correa en su pasado enlace ciudadano, la creación del Ministerio de Minas ya es una realidad, con el nombramiento de su principal. Mediante el decreto número 579 se oficializó a Javier Córdoba como ministro de la nueva cartera de Estado. Con esto se modifica la denominación del antiguo Ministerio de Recursos no Renovables. El Ministerio de Hidrocarburos se encargará del petróleo y gas, mientras que el de Minas se hará cargo del trabajo y gestión de recursos como el oro, plata, cobre y minerales no metálicos como la cal. Javier Córdoba aún fue viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, además de viceministro de Minería. El presidente asegura que esta gestión servirá para futuras generaciones y el futuro gobierno. V. Lónofregama Noticias.